Para los palomeros de Miami que les gustan las competencias que quieran siempre meter un palomito en un evento y clasificarlo o probarlo acorde a un evento como tal, no a barrio. Sabemos lo que es barrio, sabemos lo que es evento, sabemos lo que es competencia. Esto es lo que toca Miami. CPL, CDR después. ¿Y dónde venden las camisetas esas? No, esta de las compré en 25 pesos. Ya está, mi hermano. ¿Qué has metido en los juegos ahí? CPL y CDR. Mis palomos. Mis palomos son buenas las pinturas estas, para pintar el letrero sirven. Mis palomos cambiaron el nombre ya, no se llaman los japoneses. ¿Cómo se llama ahora? CPL, CDR. Ya está, en la pelea siempre. Esto va ahora, para demostrar que en el aire también están ellos. Eso es lo que hay. Hay que quitarse el sombrero con Rey del Caballero. Está metido en todo a siempre. Aquí está. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Para arriba de las competencias. El que quiera, para el Camellia, domingo 28. 10 de la mañana. Hay una reunión del CPL ahora el domingo ahí. Yo voy para allá de cabeza también. Ya mis palomos no se llaman los japoneses A. Se llaman CPL y CDR. Ya ustedes saben. Un saludo para el foro. Un saludo para todos los palomeros de Miami. Mi respeto. Feliz fin de año. Ya está, mi hermano.